¿Puedo decir algo? La verdad es que no estoy haciendo nada Debería de ponerme a estudiar porque es que O sea, por ejemplo, yo los martes no tengo clase Y pues eso, la verdad es que podría ponerme a estudiar O bueno, está bien No sé, me ahorro mucho Practicé algún deporte Gimnasio y voy a empezar el volei Con las amigas ¿Fugas? No No No, no fumo ¿Qué estudias? Psicología ¿Trayo por la montaña? Es que a mí la montaña no me gusta nada O sea, odio las excursiones Odio todo eso Lo odio O sea, que lo odio ¿Conoces el cine de ecuatorial? Sí Sí, joder, es que me duele un montón la garganta Wow, ese feltro No llevo feltro En plan Mucha personalidad Sí De playa o de montaña De playa Yo verano en plan En un sitio de playa ¿Has 화cas? En un sitio de playa No llevo filmé De playa En un sitio de playa ¿Qué estudantes? No llevo filmé La oderven De playa Estabas de comunión Los tiranos a vio de Rex ¿De qué? Joder, espéjate porque no me da tiempo ¿Qué estás haciendo? Ahora mismo Nada, o sea, me refiero, si te refieres Con estudios y tal Estudios de psicología Pero ahora mismo, en este momento, nada ¿Te tatuarías el nombre de tu mamá? Sí Voy a tatuar Aquí Como aquí Algo de mi abuela ¿Qué? Yo tengo como nueve tatuajes Y creo que lo mejor es el de mi mamá Pues sí, la verdad Muy bien ¿De dónde eres? De Valencia ¿Qué te gusta de tus estudios? A ver No sé, o sea, me refiero a... Acabo de empezar Y yo tipo me metí en psicología Pues eso porque me gustaba La verdad ¿Un perro o un gato? A mí me gustaban los gatos La verdad A ver, me gustan los dos ¿Sabes? No soy la típica de que Me gustan los gatos y odio los perros O al revés, ¿no? Pero me gustaban los gatos ¿Y si elegirías viajar a un país del mundo? ¿Cuál sería? La verdad La verdad Es que no lo sé Sinceramente O sea, me refiero a así En plan Cerca de donde estoy O sea, yo que... O sea, por ejemplo Yo estuve cuatro meses en Londres En plan en un... Como en un colegio Y... O sea, querría como volver ahí La verdad O a París